Las intensas rachas de viento fueron protagonistas de la séptima edición del Duel Long Cross Ciudad de Coín, que se celebró ayer en el circuito de los llanos y en el que la nota más destacada de la competición fue la elevada participación de los pequeños de categorías inferiores. En total sumando los benjamines, alevines, infantiles y cadetes se llegó a superar el número de inscritos de categoría absoluta. Todo un éxito para la organización que trabaja en la cantera para asegurar el futuro de esta disciplina deportiva. La prueba ha ido bastante bien, hemos tenido algunos incidentes, pero lo hemos subsanado sobre la marcha y no había ningún problema. Destacar y muy contento la organización con la asistencia de los menores, ha habido una asistencia muy muy alta de menores, incluso superior a la de los mayores y eso es signo de que las canteras nuestras están promocionando, están animándose y les gusta este tipo de deporte. Para nosotros es muy importante y muy satisfecho con la prueba la verdad. El deporte en Coim se está comentando y este tipo de deporte que no es muy conocido pero es muy espectacular, pues bueno, tiene una buena cantera aquí también y tenemos dos corredores que son unos fantásticos triatletas, dualletas en este caso. Esa victoria doble de los hermanos Urbano, Pablo en la categoría Junior y Carmelo en la absoluta, fue otra de las noticias que dejó esta séptima edición del Dual Long Cross Ciudad de Coim. Carmelo, el mayor de esta saga deportiva, recogió además un cartel en reconocimiento a su labor por el deporte, tras proclamarse el pasado mes de octubre campeón de Europa de su categoría en esta disciplina. Para ambos hermanos ganar esta carrera en casa supuso una gran satisfacción y un enorme premio a su esfuerzo. Hace una carrera corta pero muy rápida y difícil la verdad. En bicicleta he llegado de quinto a ponerme segundo y me he encontrado en la última parte un compañero que estaba ya retirado y él me ha dicho que he tirado ya lo que pudiera y me ha dado el paso. Todo es deporte difícil de combinar pero es ponerse a entrenar. Los deporte después se te pueden subir los gemelos pero bien. Estoy muy contento, la verdad que competir en casa siempre se hace más fácil y con los ánimos del público pues la verdad que hemos sufrido y hemos disfrutado a la misma vez y bueno, qué mejor que también mi hermano se haya estupido el primer cajón del podio. Hacía el deporte que yo hacía y ahora estoy más, digamos, siendo más dual long y claro, es lo que ven en casa. Entonces también pues intento seguir mis pasos y bueno, la verdad que va bastante bien. No he encontrado ninguna dificultad pero me la han puesto bastante difícil. Hemos salido al principio corriendo rápido y un hombre de un club no lo conocía, nunca había coincidido con él y bueno, el primer segmento lo hemos hecho juntos. Luego la primera vuelta me ha costado despegarme de él y bueno, las dos últimas vueltas en bici pues he podido más o menos hacerlo a sola y bueno, como quien dice, coger la ventaja suficiente para poder hacer la última transición más tranquilamente. Desde el área municipal de deportes y desde la propia diputación, organizadores del acto se felicitaron especialmente por la respuesta de inscritos de toda la provincia en la prueba. En este sentido, el diputado provincial de deportes reseñó la gran labor que el club Triathlon Coim está haciendo con los más pequeños y la importancia de que tomen parte en pruebas como la disputada ayer en Coim. La climatología ha sido un poco adversa, sobre todo al final de la mañana, pero hemos podido disfrutar de una amplia participación y sobre todo algo muy importante, la participación de los pequeños, la participación de los menores que casi ha igualado a la de los adultos. Yo creo que es para sentirnos muy orgullosos porque eso quiere decir que hay una buena cantera que estamos trabajando bien para que nuestros pequeños vean fundamental la práctica deportiva y para que en un futuro aseguremos todo este tipo de eventos y aseguremos que la población y la población coina sobre todo, pues bueno, es una población que está concienciada con el deporte y que practica deporte de manera habitual. Así que muy contento, muy satisfecho, pero sobre todo destacar la amplia participación en los menores, que yo creo que es algo fundamental y algo para lo que debemos trabajar, sobre todo las administraciones.